Música Hay el drop the one human Oh, 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 oh Vamos a poner a la vez Dropspawn a ver una skin de ángela a ver una skin de ángela la reclama bueno vamos a ver entonces y una vez esta es la chica este es el muchacho este es el muchacho este es el muchacho y una vez me había hecho este deja mirar todo los cabellos el que no me llama este muchacho luz del día el cabello bueno el nombre todavía no le puedo cambiar la cara horizontal dirección de la nariz de la cabeza horizontal dirección el cabello vamos a usarlo así el corte cabello así un momentico a ver la cara igual eso mantiene con más cara eso no es que se vea ya mucho del cabello que se vea ya no es que se vea ya la cara a ver listo vamos a ver que el cabello la cara la cara son las cejas la nariz la barba los labios en la cara los ojos bueno se presionan mi pero este es el cuerpo tatuajes y tatuajes quieren ponerle ponerle el gato lo cual le tenía hasta el samurái y este no lo veo lo robaron a menos de que sea el pie así esos son del pie entonces más oscuro ahí no se puede mover para allá un loto del sol dejémosle esta este demonio y completemos el loco con con este demonio donde está no es el mismo que yo estoy usando a ver no este no este no bueno el primero si está es este es este al full listo tan 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 esto es importar datos ajá venga a ver si de pronto no tengo no el cuerpo completo con qr nombre esto es ok 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 es importante descargar nombre no puede ser ok 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 a ver ya sí ya listo nombre completo y mi nombre es cdavidc29twitch a ver si me deja ponerle ttwtwitch.cdavidc29 ay perfecto si me lo dejo crear bueno hay un problema es que todo el juego está en inglés entonces no voy a entender ni un colito de lo que están diciéndolo inspeccion 481 complete requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages ahí algo los atacó y los mató y nosotros salimos y 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 no sabemos que está pasando Todos están muertos Algo nos tocó Vamos a mover A con F Sostenido, sostenido, sostenido Algo los liberó Tenemos un cuchillo y estamos recién despiarticos Tenemos un kill de curación Cubre ese güey Ya estamos mejorcitos Ah, sí que el tatuaje el pie Bien, bien Listo Entonces en esta mochila tenemos comida y agua Tenemos abajo, en la parte de abajo Las barras laterales del agua, de la mente De la energía y de la comida Estos son papeles Seguridad Eso sí no lo quiere ver con Y Bueno, con Y abre uno el inventario A como uno el agua, la comida Acá hay cositas adicionales que con el tiempo vamos desbloqueando Los mods Ah, estos son de las armas Esto todavía no se puede Completar toque volation Esto es el equipamiento Esto es lo que tenemos puesto en el momento A ver que ha cambiado desde ese último día A ver, desde la última beta Esto ya lo habían metido A ver Ballestas iguales Antorcha igual No, todo está igual Creo que hayan cambiado nada El machete Ah, este todavía no lo tengo El hacha Y una llave El equipo normal Y el inventario Esto es más papeles Que no entiendo Por acá Este güey Está muerto Más papeles Que si digamos Y Nos lleva a la guía De toda la información Y aquí podemos Leer todo lo que Lo que hay Explorar de Windows Y completo Collectión Mod Desbloquea Más de tu Guía La guía El manual de supervivencia Que es muy bueno Aprendérselo Leérselo Para aprender a hacer las cosas El de combate También es muy bueno De cómo mejorar las armas De cómo equiparles los mods El equipo de las armas De los de Villatan A ver Si me quedo pendiente El equipo de mods Y acá creo que hay dos Ahí cómo se usan Y cómo se intercambian Por basura Y esto es lo de la electricidad Este es el recolector de agua Y la electricidad También tiene dos De cómo conectar el agua Al purificador Y el purificador Al tanque de agua Y las instrucciones De los de Villatan Donde se guardan Y para que sirven Una combinación De los dos De los De 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 Verificación De territorio El comando Board Commission Este man Lo pone a ser Uno Misiones Adicionales Si uno quiere Dentro del juego Este wey Esto es lo de pescar Y cómo hacerlo De pescar Ahí le enseñan A uno Está la maquinita Está perfecta Para conseguir equipo Pero este Este equipo Queda Son Como unas fichitas Para sacar Más equipo Wey Pons Que es La de las Mejoras El mapa Para abrir Más Espacio En En el Mapa Y Uno Instrucciones Acá Estamos En Acá Estamos Acá Y con Esto es Cómo Se Abría El mapa Y Demás Más Expansión Este De Los Materiales Que Se Consiguen Estos Son Los Eventos Públicos Estos Son Puertas Son Como Unas Mínimas Morras Por decirlo Así Y Hay Equipo Y Hay Un Miniboss Y Este La Tarjeta Este Si No Me Acuerdo Workshop Defense Ah Ok Es Como Lo Mismo Pero Con Una Tarjeta Es Así No Me Acuerdo Y Le Muestran A Uno En El Mapa Donde Está Ubicado Y Ya Miramos Todo Esto Journey No Hay Estos Son Bueno Donde Estamos Las Misiones Aquí Uno Puede Ver El Total De Las Misiones Y Cómo Va El Progreso Y Demás El Mapa No Me Lo Muestra de T T Gracias. 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 Era 0728 Password Corrector Aquí pues estamos todavía en todo el laboratorio El acceso a la carta, esta es la primera carta Lo mismo, acá en la guía nos muestran cositas de lo que queremos Conocer sobre los Debiatan Sus fases y demás, si hay información que hace falta Regiones, recordar, esto pues son fóticos me imagino yo Estos son cintas, este es el archivo de los Debian Que no hay ¿Qué más tenemos acá? Periódicos, libros, personal, films Bueno, esto no tenemos nada Entonces entremos ya a Cupway Pasamos la tarjeta Perfecto Aquí nos cuentan más o menos que estaba pasando O como es la balla Y pues es como una visión de cuando estamos entrando Este es nuestro amigo Talc Talc, creo que es Talc Si, creo que se llama Talc Ah, se llama Talc Si Y se llama Talc Y se llama Talc Y se llama Talc Y se llama Talc Y me está contando qué pasó Que somos un meta humano Preguntamos que quiénes somos El man, creo que nos está diciendo Si somos parte de los meta humano Que sobrevivimos Ahí como que no me las creen El man nos dice Si, te refrescaré la mente Ahí estamos preguntando La verdad Estoy malo para el internet Bueno, cual Cual, cual Cual, entiérgase Ay, bueno De hecho el juego es muy intuitivo Porque te va diciendo Como qué hacer Qué preguntar Como información Y además Eso es lo bueno Si no queremos seguir la historia Pues le damos en autoplay Y ya se está así solito Aquí pues salimos de la puerta Listo Listo Aquí vamos a recoger Nuestro PQ primer equipo Y pues arriba En la parte superior Donde se ven los frames También nos muestra Como Qué es lo que tenemos que hacer Misiones y demás Con la Q Y digamos Como una vaina Que se llama Aquí en Colombia Le decimos tronar los dedos Y al hacerlo Nos muestra Como una guía Donde tenemos que seguir Entonces es Vámonos pa'ca Aquí conseguimos Nuestro primer equipo Pin Más agua Entonces Tomamos agüita Tomemos más agüita Que ahí tenemos Listo y comida Un machete Esta puerta Creo que esto Ya no necesitamos O si Acceso aquí Pa' qué Aquí no necesitamos Acceso En nada Y aquí Recomiendo Siempre ir al sigilo Sobre todo Con estos que tienen Esta lamparita Y F Para Hacer Un Y esto Nos da equipo Aquí todos los bichos Estos nos dan equipo Entonces Siempre es como Ir con el sigilo Es bueno tener Sigilo Para Para la mayoría De las cosas Para matar Estos bichos Entonces Aquí con el sigilo Igual Suave Nos vamos Despacio Y suacate Le metemos Su machete Tazo Para que respete Igual Siempre inspeccionamos El cuerpo Aquí veo Que F6 Nos bota La guía De La guía Básica De pelea Cómo movernos El inventario Cositas Es que así Vamos a ir mejorando Y demás Acá creo que Es nuestro primer equipo De Equipo Equipo de ropa Seguimos La gorra Ya se equipa Solita Nuestro inventario Entonces aquí Tenemos Todo Eso O sea Sería La mayoría De los objetos Los consumibles Los materiales Y tarjetas Cuadros Y la mayoría De cosas que usemos Que no se pueda Poner En inventario Y demás Este pues Este es todo El inventario Que llevamos Comida Y demás Nada bueno Con la ruedita El mouse Si estamos jugando Con el mouse Con la ruedita Cambiamos Intercambiamos De armas Usamos la Q Ya no tenemos Nada acá Vamos por el siguiente Que el siguiente Está allá Si lo ven Es este señor De acá Pichando En 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 PC El scroll Del mouse Pues podemos Poner puntos Si estamos jugando Con amigos Y demás Suacatelele Temos Un machetazo Este señor Que tiene Comida Y No tenemos Nada más Acá Y este equipo Un bolotón A ver Acá Entonces Vamos Para arriba Este man Nos da Información De los papeles Que habíamos visto Vamos a ver Entonces Para llegar allá Toca La roja Y la azul De para allá Entonces Nos vamos Para la roja Son como portales Y más ítems Materiales De farme Recomiendo mucho Si lo van a jugar Buscar mucho Buscar mucho Porque hay muchas cosas Dentro del juego Se encuentran Muchas cosas Ya pasamos Para este lado Aquí no hay nada De allá Pasamos para acá Más equipo Allá viene Allá Allá viene Acá Lo bueno No los puede No los puede señalar Para Para apuntar O sea Tenerlos En la mira En la mira Fija Más equipo Creo Si las botas Ya se los Equipo automático No todos El equipo automático Pero les recomiendo Siempre Revisar Todo Los papeles Ya tenemos Cinco De cinco Más materiales Más materiales Más materiales Más materiales Más materiales Más materiales Y los Activadores A ver Vamos a ver Nos con Afterimagine Hola After A ver Entonces Como recomiendo Usamos La Q La Q Es como Una medio guía Entonces Si Hay cosas Para mirar La fructuación La fructuación Creo que Causa Cosas En el equipo Vean Allá Hay más equipo Acá Acá Conseguimos Más Materiales De cura Y Que me caigo Aquí Antes Había una puerta Donde está Aquí Una Muestra Como el camino Allá Muestra Como Una interacción Entre Dos personas Que ni idea Entre Mitsuko Y Afterimagine Como Como Con Un soldado Algo Se Nomás En Tira Algo Que Con In In Víctor Aquí También Aquí Hay Equipo Dejenme Entrar Dejenme Entrar Ay Ah Bueno Creo que Acá Todavía Allá Allá Abajo Abajo Hay Equipo Siempre Recomiendo Antes De De Darle A Las Cajas Revisan Y Atacan ¿Para Que? Para Que No Sea Algún Bichito Por Ahí Metido En Las Cajas Más Comida Más Equipo Ya Todavía No Podemos Entrar Acá Sí Más Ítems Acá Usamos La Cua Ahí Nos Nos Están A Mitsuko Mitsuko Levitan Y Al Doctor Amet Entonces Venimos Hasta Acá Acá Nos Dan Otra Imagen Una Mariposa Y Señor Víctor Dándole Una Mariposa Y Ahora Si Podemos Entrar Por Acá Que Les Recomendaba Váyanse Siempre Espacio Por Las Palas E Intentar Hacer Un Crítico Podría No Lo Recogemos Recogemos El equipo De Acá Tan Los Guantes Se Los Autopone Y Esto Sirve Para Esto Ya Señalamos El Primero Acabo Si Usan El Caral Igual Si Usan Mucho Ese También Tiene Tiene No Terminados Que sea Infinito Y Lo Soltamos Como Si Cogiéramos El Arma Normal Nuestro Primer Debian Que es La Mariposa Así Capturamos Los Debiens Hablamos Con La Imagen Y Nos Saca Este Pensamiento Y Bienvenidos A Once Human V Vamos Tengo El trailer Vamos Tengo Dejado 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video